¿Dónde que vamos? ¿Dónde que vamos? ¿Allá? Sí, vamos. Bien, mi gente, ya aquí estamos con nuestro amigo José Uri. Vamos para Corozito. Con una vuelta rápida, así, chile. Vamos a Matexaco, ya ustedes saben. Síganos. Yo lo compré para eso, ¿no? Porque cuando yo puedo usarlo, es que yo lo aprovecho, porque yo tengo más y cada vez no lo uso. Hablando aquí, yo voy a comprar otro. Tenemos que salir más lejos. Yo voy a comprar otro, después yo pueda, cuatro tiempos. Usarlo para todo. Esto es para lloverlo ahí. Sí, yo sé, yo sé que esa es la joya esa. Sí. Mi gente, aquí estábamos chilling en la entrada de la presa de Tavera, dale para allá. Por ahí se va a pesar de Tavera, nosotros estamos bien lejos. Entonces, yo estamos aquí chilling. Le vamos a dar para abajo de nuevo. Hoy dimos una vuelta solamente para calentar los motores. Vamos a seguir, creo. Ve, está tronando día duro. Ojalá que nos llueva, porque si no nos vamos a cortar para la casa. No sé, ya estamos, ahora vamos. ¿Vamos a dar una vuelta? Vamos a dar una vuelta, loco. Claro. Ahora vamos a dar una vuelta en el buggy de José Ori. Vamos a dejar los motores. Y ya, deben saber por qué va a llover. Bueno. Buenas mi gente, aquí estamos en la casa de José Ori. Miren que juguetico más lindo ese. Ya ustedes lo han visto varias veces en mis videos. Se los voy a dejar por ahí para que lo vayan a ver nuevamente. Un video que dice Conociendo el Paraíso en Fort Will. Ahí tiene enlace. ¿Le dieron play ya? Ok. Es un Can-Am 2020. Sí, 2020. Una máquina, señores. 1200cc turbo. Entonces ahora vamos a ir para la finca de papi. Estamos ready ya, nos vamos. Vamos. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Esta es la parte más emocionante de mi video. Me gusta el lodo, me gusta el agua, me gusta la aventura, me gusta los extremos. Tiene un poco de agua el río, vamos a ver si este canal está bueno porque yo paso en el fogo y por ahí. Bueno. Esta es la casa de papi que está en construcción. Vamos a ver si está en construcción. Vamos a ver si está en construcción. Hola. Hola. Vamos a ver si está en construcción. Bien. Mi gente, llegamos. Llegamos. Tiene que ver si es verdad. Tiene que comentarlo cuando vean este video. Tiene que comentarlo cuando vean este video. También. Tiene que ver si está en construcción. Tiene que ver si está en construcción. Tiene que ver si está en construcción. ¡Fratoria deIFConnectico! ¡Hoohoo! ¡Muy buenos! ¡Muy buenos los videos! Miren, esas son gente fieles mío. Mira. Yo no sabía que me seguían pero ellos ven todos mis videos siempre están atentos ahí. Por eso que bueno que está activo. Desde Hartford, Connecticut, Estados Unidos. Sí. Ya ustedes saben. Así es. Es su nombre. Eddy de la Cruz. Oiga a este muchacho que de lo bueno. Te veo otro día en YouTube, prontamente, no mañana, pero en parte de semana. Haciendo un buen trabajo, ¿sabes? Gracias. Te seguimos. Ok, señores, vamos a cruzar el río ahora, lo que yo dije ahorita es mentira. Vamos a cruzar, o sea, el río está crecido, pero... Pero... Vamos a darle. Nosotros debemos andar aquí, ¿no? ¿Qué? No, allá me dijo, uy. No, bro, dale, bro. Bro, ponle cuatro. ¿Oíste? No, no olvides ponerse. Sí. No olvides ponerse. Sí. No olvides ponerse. Sí. No olvides ponerse. Sí. No olvides ponerse. Ay, me mata. ¡Qué madre! Te asustaste Loco Dime la vuelta Loco, te asustaste? No Te asustaste Loco Esto es vida mi gente, a la Bacoja, Chile Una buena, bien, un día lluvioso Te asustaste mi gente ¿Qué? No dicen nada Y otra vez que ha visto Todavía está sufrada, eh Te asustaste a los automotipos Te asustaste a los automotipos